Dicen que un clavo es un clavo, pero eso solo rima Y si se me comienza, que se me llena No te asombres, si una noche, en todo cuarto nuevamente te hago fría Ni conoces mis errores, ni el egoísmo desendeñó en tu vida Eres mía, mía o mía, no te hagas malo que sabía, ya lo sabías Si no te casas en la aventura, el que con un esposo de risas Y solo desprestarás con el que ama y lo que sigue siendo fría No me deseo lo mejor, y mejor soy yo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!